¡Gracias por ver el video! 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 algo más. 50 euros dan. Hay algún devoto, devota, que dé algo más. Que pase. Hay algún devoto, devota, que dé algo de limosna por el bando derecho de atrás. 50 euros dan. Hay algún devoto, devota, que dé algo más. 50 euros dan. Hay algún devoto, devota, que dé algo más. Que pase. Hay algún devoto, devota, que dé algo de limosna por el bando izquierdo de atrás. 100 euros dan. Hay algún devoto, devota, que dé algo más. 100 euros dan. Hay algún devoto, devota, que dé algo más. Que pase. Hay algún devoto, devota, que dé algo de limosna por la cinta derecha de adelante. 50 euros dan. Hay algún devoto, devota, que dé algo más. 50 euros dan. Hay algún devoto, devota, que dé algo más. 50 euros dan. Hay algún devoto, devota, que dé algo más. Que pase. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo por la cinta izquierda de adelante? 50 euros dan. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? 50 euros dan. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? Que pase. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo de licorna por la cinta derecha de atrás? ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo de licorna por la cinta derecha de atrás? 50 euros dan. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? 50 euros dan. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? Que pase. 50 euros dan. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo de licorna por la cinta izquierda de atrás? ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo de licorna por la cinta izquierda de atrás? 50 euros dan. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo de licorna por la cinta izquierda de atrás? 50 euros dan. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? 50 euros dan. ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? ¡Viva la Virgen de Hueso! ¡Viva! ¡Viva todo el acompañamiento! ¡Viva! ¡Viva las autoridades! ¡Viva! ¡Viva el ojalá del rey! ¡Viva! ¡Viva el ojalá del rey! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Por ponerle a Nuestra Señora la Virgen de Hueso, de la peana del altar a su trono. ¿Quién euros dan? ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? ¿Quién euros dan? ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? ¿Quién euros dan? ¿Hay algún devoto, devota, que dé algo más? ¡Qué pasa! ¡Viva la Virgen de Hueso! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Hueso! 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 la oración del justo tiene gran poder en su efecto la oración de la madre de Dios tiene un poder muy importante que llega hasta Dios porque María es corredentora con Dios pues queridos hermanos y hermanas pedimos a la Virgen de Hueso que nos ayude en nuestras necesidades espirituales y temporales que tengamos salud, alma y cuerpo y que nos podamos encontrar al año que viene, aquí todos juntos en hermandad con salud y con paz gracias por los niños que empieza la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre la verdad solo creedad de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre la verdad son trompetas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor tu cuerpo y sangre Señor sin techo ¡Gracias! 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 ¡Estoy grabando aquí a los... a los homos! ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Muy bien! ¿Puedes estar? Que han llegado la tele, ¿vas a salir en la tele? ¡Sale! Voy a decir como estoy, ¿y esto dónde sale? De todos lados. ¿De dónde sois? De Alcalá de Henares, pero también somos de Alcalá de Henares. ¿Y qué hacéis aquí, en Hinojar? Tenemos sangre hinojareño, de padre de Hinojar y de madre de Caleruega. Yo no he dicho que de dónde veníais, porque sabía que estabas. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Lleváis la ropería? ¿Bien? ¡Sí! 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 ¡La tercera generación ya! ¡Algando! Y todos esos ojos los vais a meter entre pecho y espalda, ¿no? Hombre, jodido. ¿Pero para cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Toda tarde? ¿Hasta la noche? La sobremesa de la ropa. A ver, a ver aquel que ya está. ¡Hola! Comiendo se habla. ¿Qué pasa? ¡Hola, familia! ¡Hola! ¿De dónde sois? De Hinojado el rey. ¿Pero viviendo, viviendo...? Somos turistas. Turistas, ¿no? El de Hinojar es él. Yo no. Yo soy la agregada. ¿De dónde? Yo soy de Ávila. Otro pueblo caliente. ¿Y vivís? Vivís en Azuqueca de Navas, en Guadalajara. Que trabajamos en Madrid, o sea... ¡Jolín! ¡Jolín! Hacéis un buen recorrido, ¿no? ¿Y vosotras? ¡La hija del alcalde! ¡Ve, cachésela más! Voy a coger a la hija del alcalde. ¿Quién es de las dos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Qué te cuentas? Yo nada. ¿Nada? ¿Qué tal llevas la romería? ¡Muy bien! Pero aquí se baila poco, ¿eh? Sí, sí. Aquí me han dicho que cuando estoy borrachos. ¡Ja, ja, ja! Entonces ya no paráis, pero... Se bailaban un poco más, ya. No sé si se bailaban más algunos que... Sí, claro. Cuando ya se iban ahí las charangas. Ya que estaban todos entonados. Se hicieron el ritmo a última hora, ya. A la hora de irse a la cama. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, ¿qué vais a comer? ¿Qué habéis traído? Ensalada campera, sí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ensalada de pasta. Aquí ensalada. No nos hemos complicado. Pues claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Sois de Hinojar o habéis venido para...? De Barcelona. Como allá. Sí, sí. ¿Y tú? Y yo soy hija. ¿Pero que tenéis casa en Hinojar o...? Sí. Y vivís en Barcelona. ¿Y qué? ¿Solamente las dos habéis venido? No, tenemos por ahí. Es que se ha fugado. Ah, que está la familia por ahí también. Está el Oscar por ahí enganchado y no viene a comer. Ah, muy bien. Para que me quito las gafas para que me vean mis hijos. Hombre. A ver, dile algo a tus hijos, que te voy a coger un primer plano. ¡Felicidades, Rosy! ¡Muchas felicidades! Un beso. Estamos en la romería de la Virgen del Hueso. De la Virgen del Hueso, eso. Y aquí está. En tiempos éramos 200. Ahora mira, nosotras dos solas. Bueno. Es que... Es el cumpleaños de mi hija que está en Barcelona. ¡Anda! Pues mira, felicidades. Aprovechamos. Por eso he dicho, felicidades, Rosita. Claro que sí. Bueno, familia, os dejo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Qué tal? Hola, familia. ¿De dónde venís? De enojar. ¿Sois todos de enojar? Sí. Hombre. Todos de enojar. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estoy pasando? Bien, bien. Hace buen día. ¿Hace buen día? Bueno, se le levantó un poquito de aire. Pero está bien, ¿no? El año pasado vino otro señor. ¿Sí? Estuvo comiendo con nosotros. ¿Sí? ¿El año pasado? No. No. No, el año pasado no. No, el año pasado no. No, el año anteriormente. Porque yo... Yo suelo ahora venir estos años. Pero bueno. Es pasar los años tan rápido. Eso sí. Que ya no me acuerdo. Que no os animéis a bailar, ¿no? Están ahí los pobres, ahí los galleteros, los pobres ahí tocando muy tristes, solos. No, ya me he dado cuenta ya. Pero nadie. La única que le gusta es la que se ha ido por ahí. Y si no tiene con quién, ella se va a poner a bailar. Oye, sola. Es que hasta que no se anima una, no van las demás. Pero no, no, no se arranca, ¿no? Cuando van, que van a eso. Cuando van a esa. Ponen de bailar toda la gente que pa qué con ellos, ¿sí? Claro que sí. Y un para otro. Todos tocando y bailando todos. Claro que sí. Y aquí nadie. Aquí nadie. Eso hay que remediarlo, ¿eh? No. Esto cada día menos, sí. Esto hay que remediarlo. Hay que sacar a la gente a bailar. Sí. Bueno, que a mí me ha gustado también. Yo no lo puedo. Pues también, ¿eh? Como ya no puedo. Un poquito así. Si alguna vez cuando hay una música maja, sí que te da por así. Hombre, claro. Los pies se van. Los que son bailonas, se le van los pies aunque estén sentados. Sí, es verdad. Y algunos bailes que sí llevan a todo. Claro que sí. Pero nada. Bueno, pues dejo. Ya dejé mucho tiempo porque cuando, bueno, me gustaba mucho bailar. Pero me dio un infarto hace 22 años. Vaya. Y yo del corazón ya no puedo. Bueno, pero eso es pues hace ya mucho, ¿eh? 22 años, pero. Estás muy requete bien. Pero no se ha jurado. A ver, ¿qué tenemos aquí? A alguien que está haciendo seña. No te vayas, mujer. Es la que faltaba, ¿verdad? Es la bailona. Es la bailona de la familia. Y la tímida por lo que se ve. No, no. Tímida nada. No. No. ¿Quieres tomarte algo? No, gracias. ¿No te han ofrecido nada? Sí, sí. Estoy con Gorka. Sí. Así que bueno. Venga. Os dejo. Que podáis comer. 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 Hasta luego. Buenos días, familia. Ya estáis comiendo. ¿Qué? A ver. A ver. Hablarme algo. Dejad de comer y hablar y luego seguís. Oye, que nos está haciendo un día muy bueno. Hombre, claro que sí. ¿Estás haciendo el reportaje para quién viene de Huerta? Sí. ¿Para qué es? Pues nosotros aquí estamos. ¿Vale ya? Una cadena. Toda la familia. Casado. Pero viene de Huerta. Los tíos, primos, sobrinos de Madrid. Yo vivo en Francia. En Cataluña. ¡Oh! Olalá. Que de lejos que se ha venido la mujer. Ella es de Hinojar. Es de Hinojar. Pero no tiene ese acento. Todos los años vengo para estas fiestas. Pero el acento no se te ha quedado de Francia, ¿eh? No. Tú como desde la Lola Flores. Se me conoce por el acento. Entonces tú en Francia por los de Hinoja. Exacto. El acento de Hinojar. Que se diga que es española. Sí que sí. Sí que tiene un poquito de deje de Francia. A ver. Algo se tiene que escapar. A ver, a ver, a ver. Hombre. Pues nada. Pues. Disfrutando. Nada. Os dejo. Vale. Me doy la vuelta. Porque a los que le he sacado el cogote. Ahora que le he sacado la cara. Para la guapa. Desde la generación. Por allí están los de Barcelona. Aquí estamos de un lado. Aquí estamos. Madrid, Barcelona y Hinojar. Barcelona. Desde Barcelona. Yo a Barcelona. Muy bien. De Barcelona me he encontrado gente. De Madrid también. Sí, hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. Ay, que bien. Mejor en España. Sí. Hace propaganda de Cataluña. Ya. Bueno, está bien, pues ya está. Pues si está orgullosa, pues se hace bien, se hace propaganda cada uno. Sí, llevo 41 años y allí me tiré. Pues ya está. ¿A quién ha tocado la lotería? No lo sé, a mí no. Si no, yo no estaba aquí. ¿No toca los 15 millones de especiales? ¿A quién has ido? Yo sé algunos, pero no lo voy a decir. Pues si yo no lo dicen... ¿Cómo se sabe? ¡Hombre, claro! ¿Por qué no? Ya. Venga, hasta luego, familia. Hasta luego. Y me acabo de encontrar a mi quinta. ¡Hola, Pilar! ¡Salud! ¿Qué hacéis aquí? Claro que sí. Se devuelto con la familia, que está muy bien. Estános todos los años aquí, lo más importante. Oye, ¿qué ha pasado con las sillas? ¿Qué ha pasado? Nosotros es que somos de silla de ruedas. Entonces, si no tienen ruedas, no usamos silla. Esto que es para que baje mejor la comida, ¿no? Ahí está. Bueno, ya llevo tres botellas, que se sepa. ¿Quieres un poquito queso? ¿Quieres un poquito queso? Ahora, ahora, ahora te cojo. Voy a comprometer a mi quinta, que es devuelta. Es que me han dicho que lo de enojar, bailar muy poquito. Muy poquito nada, si no están borrachos. Yo me he informado y dice que la gente de Huerta no se lo ha bailado nunca. He preguntado. No. Y entonces me dice, ¿los de Huerta sí? Sí. ¡Ea! ¿Qué tenemos aquí? Pégate un baile un poquito, que se oye por ahí. Me he preguntado, me han dicho que nunca se lo había bailado. Sí. No, pero ahora, los pobres gaiteros, que están ahí, los pobres, ahí... Bueno, pero la verdad que están muy bonitos. Sí. O sea, que tenía que dar unos pasatoles ahora ahí. ¡Claro! ¡Que aprendan! ¡Una puta mierda! ¡La jota! ¡Vamos a ver! Cualquier cosita. ¿Para pasar? Así que... Se está levantando aire. Se está levantando aire. Y agua. Va a llover. Va a llover un poquito. Bueno. Nos vamos a mojar. Ya me están llamando. Hay que mojarme por dentro. Venga. Hasta luego. Gracias, hermano. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Has visto como sí! ¡Una salida como sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Las gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.